¡Hey mis amores! Ya voy rumbo al teatro y ya quieren que les tengo una noticia que ya va a salir el segundo sencillo de nuestro DVD del concierto Dos Tienes por Siempre así que en la siguiente historia les dejo toda la info, no se lo pueden perder ¡Atención Mérida! Ya falta bien poquito, recuerden que nos vemos allá con Dos Tienes por Siempre aquí abajito les dejo el link para que puedan comprar sus boletos también les dejo la ubicación para que puedan ir a la taquilla como ustedes quieran, ¿ok? ¡Allá nos vemos! Juntos seremos por fin como cómplices de amor ¡Cómplices! ¡Al rescate del amor! ¡Cómplices! ¡Oh!